bienvenido bienvenida a toda palabra gracias por acompañarnos una vez más el hijo del corazón de tan solo cinco años de edad fue arrebatado violentamente por la muerte había estado tan concentrado en su juego infantil que cuando la pelota se fue a la calle el niño corrió enseguecido detrás de ella y la fatalidad quiso que en ese momento un automóvil pasará por el lugar y arrollar al pequeño de tal manera que lo dejó sin vida sobre el pavimento durante muchas semanas los padres de la tía una criatura padecieron el tormento de un dolor ilimitado ambos por igual juntos o separados se preguntaban el silencio de sus almas por qué por qué dios lo permitió acaso no pudo haberlo evitado o él no tuvo compasión de nuestro hijito decían poco a poco estos padres encontraron resignación ni consuelo para su dolor pero de qué manera simplemente cambiando su pregunta por otra más realista porque durante mucho tiempo se habían preguntado por qué ya no encontrar respuesta lo único que habían conseguido fue aumentar su pena entonces comenzaron a preguntarse para qué pidieron fuerzas a dios para resignarse y para cobrar el ánimo perdido y dios los alentó y les dio una visión más profunda de la vida y frente al infortunio te has preguntado insistentemente por qué en tal caso que conseguiste quizá confundirte más y hasta dudar de dios aunque no lo entendamos el altísimo sabe el por qué de cada tribulación que nos toca padecer discutir con dios o maldecir su nombre no tiene sentido semejante actitud nos vuelve hostiles y amargados y deja abierta la herida del dolor por otra parte el eterno es un dios de consolación y con espíritu paternal siempre anhela mitigar nuestros pesares jesucristo afirma que los que lloran recibirán consolación porque esa es una mejor manera de vivir de toda palabra que sale de la boca de dios